Vamos a iniciar con buenas noches Ánimo señores Y es el Vario 97 Aparicio Bienvenidos hoy Y que venga Hasta que Dios lo decida Que venga ya Anononia Anononia 97 Ahora Familia Familia de Gado López Bienvenidos hoy Ahora Chicharrito Poderosos Marcos La Habana Veracruz Familia de Gado López Para mi compa el sur Mi compa el peligro Su amor su linda letra Te metes en la ropa Llegó mi compadre y churro El sonido está El barrio de la perra Ahora Marcos Bienvenidos hoy Bienvenidos hoy Grupo Julio Bienvenidos hoy Pamela García San Marcos Sultita S Ania 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 97 Vamos a chocar la perra Los masicos de mayo Llegaron los chicos de H Y el de mayo por eso por la bella chingada Los dos pequeños Son Y son Llegaron los chicos de H San Francisco San Francisco Tati Mi Huaca Chicharrín Y Vaya de corazón La pequeña Belén Y Y Y Vaya 97 Ahora Son Sonido La Bienvenidos hoy Bienvenidos hoy Bienvenidos hoy Bienvenidos hoy Bienvenidos hoy Bienvenidos hoy Todos los amigos de Chico Para López Marcos Víctor Mariano Vente Llegaron Líder Palote Roberto 95 La Habana Doris Llegaron La Pequeña Jessy Somos Víctor Albueno Ahora Ania 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 97 Nacha La Mancocha Exilio De Amor Comar Cito Siempre Mania Comón Castillo Escenares Tierra Tierra Cielsi Llegaron La Pana Llegó Mi Comadre Puerta Los Chulos De Llegaron Escenares de El Mayo Hasta Guapaz Hoy Comadre Bienvenido Soy Para Forever Especial Para Memo El Para Richard El Tocho Para El 97 La Bella Exilio De Sabó Todos Los Cabos Son Lideros De Mi V Se Vienen A Ser Y No Está pesando A Partes de Sal Dirianita Para Chumir Reto Rojo Para Maris Pais Tati Gallo Es Llegaron 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 Paria Más Buena Paria Y Seña De Rotario Llegaron 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 Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos los encontrarás aquí no olvides suscribirte y activar las notificaciones república sonidera tv Llegaron Llegaron